Los niños viven felizmente como hermanos, hasta que un accidente revela que la niña ha sido cambiada al nacer. Tras conocer esto, ambas familias deciden devolver a las chicas a sus respectivos lugares de origen. Años después vuelven a encontrarse, pero el amor que comparten ya no es el de hermanos. Estas son las 10 curiosidades de Oh Don't Me My Heart. Número 1 Este drama marcó el inicio de la tetralogía del director Yeon Seo Kao llamada Endless Love, donde cada una correspondía a una estación del año. Los dramas que siguieron fueron Winter Sonata, Summer Sand y Spring Walls. Número 2 Este fue el primer rol protagónico para la actriz Sun Hye Kyung. Número 3 Este fue el debut como actriz para Han Jae Young. Número 4 Sun Se Hyun afirma que aún hoy en día, Sun Hye Kyung continúa siendo su tipo ideal. Número 5 Sun Se Hyun también fue protagonista de Summer Sand, la tercera entrega de Endless Love. Número 6 En el 2016, a 16 años del estreno del drama, Sun Hye Kyung subió una imagen a su cuenta de Instagram que decía 18 de septiembre, hace ya 16 años, director Yeon Suk Ho y Sun Se Hyun, Won Bin, gracias una vez más. Número 7 En el programa Slam Down 2, Han Jae Young comentó que sufrió mucho durante su debut como actriz en Autumn In My Heart. Ella recordó entre lágrimas. No era muy buena hablando coreano cuando fui seleccionada para el rol. Fui muy criticada a medida que aumentaba la audiencia y me decían que estaba arruinando el drama. Entonces, mi parte comenzó a disminuir. Estaba tan avergonzada y apenada, pero no pude decir nada porque todo parecía mi culpa. No le dije nada a mi familia. Número 8 Durante las promociones de la película My Brilliant Life del 2014, Sun Hye Kyung fue al programa Section TV donde le pidieron que elija cuál fue el punto quiebre en su carrera. A lo que ella respondió, yo creo que Autumn In My Heart pudo haber sido mi punto de inflexión. Si no fuera por ese drama, no creo que estaría en este lugar en este momento. Es una producción para la cual estoy eternamente agradecida, incluso hasta el día de hoy. Número 9 El drama se llevó 8 premios de los KBS Drama Awards del año 2000. Estos fueron Premio a la excelencia para Won Bin Premio a la popularidad masculina para Sun Hye Kyung Premio a la popularidad femenina para Sun Hye Kyung Mejor actriz joven para Mungo Young Premio al más fotogénico para Sun Hye Kyung Premio a la más fotogénica para Sun Hye Kyung Y la mejor actriz de reparto para Kim Hye Suk Número 10 El éxito de este drama lo llevó a tener 7 adaptaciones. La primera se realizó en Indonesia en el año 2005, le siguió la versión de Filipinas en el 2010, luego en China en el 2011, en Tailandia en el 2013, en Turquía en el 2014 y finalmente en el 2017 tuvo una versión turca y una versión en Camboya. Y estas fueron las 10 curiosidades de Autumn In My Heart, pero si les gustó no se olviden de dejarnos su like y compartir el video, déjennos en los comentarios que otro tema merece sus 10 curiosidades. Suscríbanse y síganos en las redes sociales si todavía no lo están haciendo. Muchas gracias por vernos y les mando un besote. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Y se acabó la democracia para los que no comparten, no se suscriben, no comentan, no nada ustedes no decían nada, nada deciden. ¡Hasta la próxima! Un saludo.